Es un galardón que reconoce al periodista apasionado, disciplinado, valiente, cuyo objetivo principal es informar sin importar la hora y el lugar. La entrega del premio se realizará el viernes 31 de mayo de este año en el estudio Pablo Gerardo Matamoro, transmitido por HCH Televisión Digital y Radio en punto de las 9 a.m. y firma la Junta Directiva de HCH. Así que felicidades a Ernesto Alonso Rojas. Felicidades a la presencia informativa ahí en el norte del país. Qué emoción, me imagino, Ernesto Alonso Rojas en este momento enterándose de la noticia. Felicidades a él, a toda su familia también por este reconocimiento. Está conectando Víctor Carranza ahorita, compañero en vivo, ahí está Neto Rojas con él para que le demos esta noticia importante, nos alegra mucho por él. ¡Felicidades, Ernesto! César, todos los periodistas de HCH dan el 100, todos. Y los invito, los incito a que sigan y se propongan seguir con esta labor. Porque la verdad es que el pueblo necesita. Si yo le mandara la foto que yo le enseñé a Claudia ahorita para que nuestras autoridades vean la realidad de Honduras. Entonces, y esto solo puede hacer un periodista, un camarógrafo. O a veces el periodista también lo hace de camarógrafo, también. Y un periodista consciente, porque hay muchos que ignoran la realidad. Yo sé a quién puedo mandar a dejar una bolsa de comida, ¿verdad? Yo sé a quién puedo mandar y a quién pedirle, ¿verdad, Alex? Y Mariel, Ariela es otra. O sea, a mí me preguntan que cómo es cada quien. Y yo, o sea, sin conocer, yo sé el corazón que tiene cada uno. Entonces, felicidades a todos. Le damos a Neto. Bueno, en este momento estamos conectando con Ernesto Alonso Rojas. Yo sé que él está feliz. Yo sé que él está feliz. Cuidado que me pone a llorar Neto ahí. Hace muchos años. Ernesto Alonso Rojas es de los periodistas. Más de 20 años creo tiene Neto también. Que tiene mucha trayectoria en HCH Televisión Digital. Es gran amigo de Eduardo. O sea, él le dice, vos, Eduardo, mira tal cosa. Vos, Eduardo. Y Eduardo, oíme, Neto. Y yo escucho las pláticas de ellos. Ay, Dios mío. O sea, Neto es hermano de Eduardo Maldonado. Siempre lo ha visto así. Entonces, y no solo por eso le estamos dando esto, sino que por su labor. Ahí decía, ahí apasionado, disciplinado. O sea, es un periodista. Enérgico. Ernesto no se cansa, empieza una jornada. Ya me imagino las clases que llevan los periodistas. Neto es una persona que usted lo ve, como dice doña Meli. A veces el ser humano se forja la idea de cómo es una persona sin conocerlo, solo por verlo. Y Neto es una persona de carácter fuerte. Pero Neto nunca le va a faltar a usted el respeto. Nunca le va a hablar mal, fuerte. Por lo menos a las personas que estamos en coordinación. Y tiene un espíritu noble. Ernesto Alonso Rojas tiene un espíritu noble de servicio. Un gran hombre. Entregado, apasionado con el periodismo. Ernesto Alonso Rojas vive con intensidad esta carrera, esta profesión. Que sin duda hoy lo lleva a ser premiado. Este año 24 con el premio Pablo Gerardo Matamoros. Lo tenemos a Neto. Ahí está Neto Rojas. Neto Rojas. Si no le podemos hablar para escuchar la reacción. Porque es un anuncio importante que se ha hecho hoy en Hable Como Habla. Que la señora Melisa Martínez ha leído este comunicado por parte de...